Por aquí gente que está, no se preocupe, como están, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Como hoy nos ungieron, estamos llenos de la presencia del Señor, si me de las pistas me cuesta ya, ¿no ven? Pero estamos, hermano, llenos de la gloria al Señor. Tiene cambios positivos y tú lo ves. Escucha esto, hermano, me dijo, nadie me ama. Y dice así. Hoy te vi llorar, dime por qué. Quiero ayudarte, hermano mío, no sigas así. Quiero decirte que he tenido problemas. Y hay momentos que me dan ganas de llorar. Llorando no se ganan las callas. Llorando solo. Llorando en la presencia de Dios. Ya no voy a llorar, ya no voy a sufrir, Jesús está conmigo. Ya no voy a llorar, ya no voy a sufrir, Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Yo soy un hombre feliz. Porque te tengo a ti. Dios está conmigo. Dios te bendiga. Sí. La persona que nos amaba como el Señor. Hay alguien que nunca tiene el corazón. Eso se llama Jesús Pato Donrén. Un gato bonito. Gracias, Señor, por haberlo conmigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga la persona que va a dar esto. De todos los países de ahora. Me acabo de vivir y llorar, dime por qué Quiero ayudarte del amor mío, no sigas así Quiero decirte que he tenido problemas Y hay momentos que me han acabado de llorar Y esta vez diga que alguien va a saber Pues ya no voy a llorar, ya no voy a sufrir Eso es estar conmigo Ya no voy a llorar, ya no voy a sufrir Eso es estar conmigo Yo no soy un hombre infeliz Porque te pende a ti Yo no me diga esta noche Muchas gracias Aleluya Bájate que quiero Yo no me diga hermano, discúlpeme Si he tomado un poquito de pie